Es la que pone más huevos, es la que no pone culo, como lo de barrio obrero, lo llaman pa' tontero, porque tenemos huevos, huevos. Vamos a juntar la bala, vamos a prenderle fuego a todo barrio obrero. Es la que pone más huevos, es la que no pone culo, como lo de barrio obrero, lo llaman pa' tontero, porque tenemos huevos, huevos. Vamos a juntar la bala, vamos a prenderle fuego a todo barrio obrero.